Hola, pues estamos en otra sección de saludos y vamos a empezar a saludar a la gente que nos ve en los videos de plantas contra zombies Muchísimas gracias a todas las personas que nos mandan saludos Y vamos a empezar con uno que me llegó al Facebook de mi canal personal Dice, hola somos de la Ciudad de México, a mis hijos Sergio y Manuel Arzate les gustan mucho tus videos y ya saben todas las canciones Espero y les puedan mandar un saludo, cuídense mucho y toda tu familia Muchísimas gracias, gracias a Mónica Tena Ordóñez que nos escribe desde la Ciudad de México Ahora vamos con los saludos de las personas de YouTube Por ejemplo, Mariana Evangelina GC dice, hola soy Mariana Hola Mariana Scanor Sol dice, buenas tardes, gracias por responderme, soy Valentina Saludos a Valentina que nos escribió Felipe Gaitán, la niña hasta parece con uniforme Si, creo que es de un video muy muy viejito de donde salen los Five Nights at Freddy's Paloma Valdez Arias dice, mi niña ama al zombie vaquero, ese será su disfraz de Halloween Hombre, muchísimas gracias, gracias a Paloma Valdez A ver si nos escribes en otro comentario el nombre de tu hija Este, a ver, vamos a ver Scanor Sol dice, gracias por responderme, nombre de nada Pedro Pérez, me dio mucha gracia tu grito En el Plantas Contra Zombies All Whitescreen número 4 Y saludamos a Ministerio de Jóvenes que son amigos de Dana Star Que la estamos compartiendo Si ustedes quieren apoyar a nuestra amiga Dana Star Que es una muchachita muy simpática que graba sus videos Y está empezando con su canal de YouTube Por favor, denle un like, denle una suscripción y vean sus videos Porque los niños son el futuro de este mundo Entonces, hay que apoyarlos y si tienen muchas ganas Como nosotros con todo gusto lo hacemos Vamos a ver quién más Marta Hernández dice Si alguien se dio cuenta como hay zombies con disfraces de Five Nights at Freddy's El señor tiene capucha y gorra de pizza Si es un video que grabé con esa onda Angélica Madrid dice Ah, y se dice Zombie All Stars No zombies del fútbol Por una canción que hicimos Pues es que en realidad Zombies del fútbol Rimaba más que zombies All Stars Entonces, por eso le pusimos zombies del fútbol A ver, tenemos un chorro de mensajes de Scanor Sol Renzo El Rata dice Puro humor Muchas gracias También nos dice Das pena bro, pero ganas un par de monedas Lo tomo con Lo tomo como un cumplido Porque Hay unos haters que me salen Que 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 bárbaros Están tremendos Jocelyn Mora nos manda corazoncitos Dice Este video me hace reír mucho Los amo Veo siempre tus videos Muchas gracias Jocelyn Mora ¿Quién más tenemos? A Lucy Vásquez Dice Mi niña lleva viendo este video Como diez veces Y se pone a cantar Y se pone a cantar Y tiene tres años Pues dinos el nombre De tu niña Lucy Vásquez Porque pues no nos lo sabemos Juan Toledo Toledo Dice Yes De la niña Nailea Toledo Flores Pues me imagino que son saludos a Nailea Nailea muchos saludos A donde estés Dice Y gracias por las cosas que Que nos dices ¿Quién más? Milena Baret Que dice Ja 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 Angélica Angélica Dice Hola Hola Angélica ¿Cómo estás? Tenemos muchos muchos saludos Sandra Gutiérrez Dice Bauti Se me hace que es Así se llama Su niño Marcelo Lavallen Dice El padre es un fenómeno Muchas gracias Está también Hola soy More Que Acuérdense También More Hola soy More Es Alguien que hace Videos con Con sus hijas Y es de Argentina Se me hace Ya lo había mencionado En los saludos anteriores Pero Pero no está de más Saludarlo Muchas gracias Y suscríbanse A Hola soy More Porque También es una Son unas niñas muy Muy lindas El otaku Número uno Dice Ja 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 Sabes que es lo mejor de todo Que me creía esto Ay Como extraño ser un niño Y luego le preguntan Pues cuántos años tienes actualmente Y no sé qué Ok Martín González También lo saludamos A Sebastián Cayata También lo saludamos A Sansi Sonic Francisco Pizarro También lo saludamos Aquí hay otro saludo María Lara Dice Hola Jorge Podrías mandarle un saludo A mi hijo Adrián Lara Tiene tres años Te ve Y escucha Desde Los Ángeles California Le encantan tus canciones Y se sabe Todas Todas las Te escuchamos por Spotify Es un super fan Oigan Muchísimas gracias A la gente Que nos ve Sobre todo La gente Que escucha nuestras canciones En Spotify En Amazon Music En Apple Music Y en iTunes Ok Saludos a Spike 7u7 Y luego Tomás Córdoba Dice Cuanta imaginación Pelotudos Ok Damián Yo creo que es español Porque nada más ahí Dicen así esa palabra Yaira Alfaro Es la canción De mi sobrino La de Chucky Ah pero ese es de los payasónicos Yo también la tengo Porque yo hice el video Y las saludos a los payasónicos Que están con su canal Y chequen su canal De YouTube Los payasónicos Ok Liliana Bordados Y más Dice Segunda Wow amigo Me encantó mucho Mi hijo se emocionó Y se puso a ver tu video De zombies De plantas contra zombies Él quiere hacer trabajos De pvz Él ama mucho Tus videos Sigue así Y no pares de hacerlo Muchísimas Muchísimas gracias Saludos a Genesis Acosta Natalia Chacón Dice Saludos para mi niño Sebastián Chacón De Piedras Negras Coahuila Le encantan mucho Tus videos Muchísimas gracias Silvia Nevarez Dice Me gusta mucho Aquí hay un hater Que se llama Rosca Hernández Que nos tira mucho hate Bueno Dicen que si no tienes haters No eres famoso Jocelyn Mora Me gustan mucho Sus videos Siempre los veo Me gustan Hay unas partes Que me hacen mucha risa Los amo Gracias a A Jocelyn Mora Eh Cómo se llama La fuente de la letra De la presentación Ah híjole Es que no No me la sé La hice Hace mucho Te la debo Para el próximo saludo Eh Luis Alberto Vázquez Vázquez Me gusta ver Cómo van progresando Lástima que mucha gente No lo ve así No sé a qué te refieres Pero bueno El mundo de Facundo González Qué pasada Gracias A Camila de Aro De León Gracias Un chorro de emojis Eh Efrasis Taipé Dice Me encanta esa canción La de los seis zombies Alexandra Valencia Dice Hola me llamo Camila Saludos a Samuel 999 Eh Víctor Manuel de Jesús Dice Hola quiero mandarles saludos A todos ustedes Vivo en México Hoy es el día de la independencia Estoy muy contenta Y también me gustó mucho el video Los amo a todos Los admiro Muchísimas gracias Víctor Eh Víctor Manuel de Jesús Muchas gracias por Por tus deseos Jazz Briones Super pegajosa Ja 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 Luego hasta yo La ando Cante y cante La de seis zombies Saludos a Claudia Milena Mesa Gracias Eh A Dub A Dub Que necesitamos un video 2020 De la Vaca Loca Gracias Este La Vaca Loca A la Vaca Loca La encuentran en la casita De las muñequitas Ok Y bueno Pues estos fueron Los saludos De esta semana Sigan viendo Los Los videos de plantas Contra zombies Sigan viendo Todas nuestras aventuras Y aquí en este canal También pueden ver Cómo se dibujan A todos los zombies Ok Acuérdense que Que los zombies Andan por ahí Los pueden atrapar Abusados Ok Hasta luego